Mi nombre es Álvaro Marenco, voy a cumplir casi 80 años. Soy actor, pensionado de la UCR, la UNA, el Crastella, el Servicio Exterior y algunos lugares más que se juntaron para pensionarme en 30 años. Yo me despierto, lo primero que hago es ver el teléfono, pongo la tele, me bajo de mi cuarto para desayunar, me hago el desayuno y tengo que decir que vivo solo. Es un decir porque tengo hijos que son muy apegados, que están siempre pendientes de mí en cierta medida. Esas son otras circunstancias que me dan cierta seguridad. Para volver al día, sí, desayuno, trato de hacer caso a lo que me dijeron en los últimos meses, años, que hay que desayunar saludablemente, no como no toma azúcar, poca sal, en fin. Hay una persona que viene a mi casa tres veces por semana. A mí me gusta hacer las cosas en la casa, como limpiar hasta donde se puede o hacer la comida, que viene a las 12, que la meto, la pongo en toppers para congelarla y no tener que estar cocinando todos los días. Después en la tarde salgo, siempre tengo alguna programación de cosas que hacer, ¿verdad? Y después el fin de semana me voy al teatro, mis hijos me visitan, me llevan, me traen. O sea, que te puedo resumir que tengo una vida activa. No te preparan como para estar pensionado. Pensás que estar pensionado es pensionarse de la vida, ¿no? Y uno se tiene que pensionar de las instituciones donde has estado. Creo que es importante cumplir ciclos, ¿verdad? Si tienes que partir, inventarte unos años antes o un tiempo antes, ¿qué es lo que vas a hacer cuando te pensiones? Creo que uno tiene que ir buscando, investigando, haciendo cosas y cada persona se conoce a sí misma, ¿me entiendes? Me hubiera dicho, qué dicha, que te gustaba estudiar, que te gustaba investigar, que te gustaba porque me convenciste de que cuando eras así, sos así, ¿verdad? Me hubiera gustado haber sido más que licenciado, ¿no? Para tener una pensión mejor. Me hubiera gustado haber sido más que licenciado, que te gustaba estudiar,